Y respecto a los casos de sarampión en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud informó que el brote inició en el reclusorio norte en donde el estudio epidemiológico identificó a una visita familiar con viajes frecuentes al extranjero. Hasta el momento, el número de casos confirmados en la Ciudad de México es de 46, cuatro de ellos activos, aún con síntomas, el resto tiene alta médica, es decir, están curados, y dos casos que presentaron antecedente vacunal con esquema incompleto y no hay ningún caso hospitalizado. Y debido a la medida de trabajar en casa en la última semana en México, no solo se dispararon 400% las ventas de Internet de desinfectantes, sino que incluso fue necesario suspender 2.300 publicaciones en línea por difusión falsa. Además de alcoholes etílicos y alcoholes en gel, los productos que registraron un aumento considerable en su venta fueron cubrebocas, productos de supermercado y los de farmacia.